¿Sabes por qué estoy aquí? Los vigilantes están asediados por todos los frentes. Los vampiros son mucho más peligrosos de lo que creíamos. Y ahora venís corriendo pidiendo amparo a la Guardia del Alba. ¿Es eso? Recuerdo a la custodia Cartheth diciéndome una y otra vez que el fuerte de la Guardia del Alba es una ruina desvencijada que no merece el gasto ni el esfuerzo de repararlo. Y ahora que ya tienes a todos los vampiros en tu contra, vienes a suplicarme que te prometas. ¡Ey! ¿Qué pasa cachorros? Bienvenidos a Downward. Esta es la expansión de Skyrim. Acaba de salir hace muy poquito por Steam. La acabo de comprar y lo que he tardado en descargarlo y en grabar el vídeo, lo que podéis ver. Así que vamos a empezar a ver qué nos trae esta nueva expansión de Skyrim. Bueno, he hablado con un guardia en una ciudad y me ha traído hasta aquí. Bueno, empezamos con muy buenas vistas. No está mal. No está nada mal. Vale, este se quiere unir a la Guardia del Alba. No he visto absolutamente nada. Tengo que darle caza. No puedo estarme quieto. No he visto ningún vídeo, no me he enterado de nada. Lo típico, información de... Estoy fallando absolutamente todo hoy. Pues las nuevas ballestas, la nueva transformación del vampiro. La nueva rama de talentos del hombre lobo. Bueno, un montón de cosas que han añadido al juego. Las vamos a ir viendo poco a poco. Voy a empezar a hacer una maratón de Skyrim. O sea, os vais a aburrir de Skyrim en mi canal. Volvemos de nuevo a darle caña a Skyrim otra vez. También salió Minecraft 1.3.1, como visteis en los vídeos hace poco. Así que también sacaré vídeos de... ¿De Bash? ¿Más por aquí? También sacaré vídeos de Minecraft. Así que tendremos una maratón de Skyrim en Minecraft otra vez. Como a los principios de mi canal. Vuelvo a mis principios y mis inicios. Así que, bueno, a ver qué tal nos va. El castillaco... Bueno, la fortaleza. La verdad es que tiene muy buena pinta que es por allí. Yo voy siguiendo al tío este. Parece que se va a alistar. Así que vamos a acompañarle. Yo me voy a unir a los vampiros, como ya os estoy diciendo. Y Haya se va a unir a la Guardia del Alba. Vale, él va a subir vídeos a su canal. Os lo dejo en la caja de descripción. Bueno, lo tenéis en mi canal también. Y bueno, ya sabéis que él sube los vídeos pues un poco más lento. Él subirá cuando pueda, ya que tiene una conexión un poco más lenta. Así que él se unirá a la Guardia y yo me uniré a los vampiros. La verdad es que tengo muchísimas ganas de ser un brolobo. Pero hemos quedado así, así que... Cuando termine de... Bueno, a medias. Así que hay que tener. De acuerdo. Cuando termine de hacerme vampiro, me haré otro personaje y me haré hombre lobo. Los vigilantes y yo caminamos por setteros distintos. A ver que este... Este es el Maetlo. Los vigilantes están asediados por todos los vientos. Los vampiros son mucho más peligrosos. Muy buena Maetlo. Bueno, la verdad es que no me quiero alistar, así que... ¿Para qué me molesto en apostar guardias? Este es el Cuartel General de la Guardia del Alba. O al menos, lo fue hace tiempo. Como puedes ver, aún nos falta mucho para restaurar su antigua gloria. Tal vez quieras ayudarnos con eso. Hombre, no estaría mal de echaros una manita, pero como voy a ser vampiro, va a ser un poco contradictorio. ¿No has estado prestando atención? Hostia, tranquilo. En el pasado, la Guardia del Alba mantenía a Skyrim a salvo de esas alimañas bebedoras de sangre. La gente dejó de tomarse en serio la amenaza. La Guardia del Alba fue disuelta y los vampiros volvieron arrastrándose. Ahora intento restaurar la Guardia del Alba. Y contar cara a los vampiros para variar. Ojalá no sea demasiado tarde. Tendré que pensar en ella. Mientras no vienes, los vampiros se congregan en las tinieblas y esperan el momento para atacar. Bueno, chico. No sé si decirle de unirme. Supongo que es como inicia la misión. Soy... Me llamo a... El novato. ¿Te parece que tengo cara de señor? No soy soldado. ¿Te parece que tengo cara de señor? Sí, señor. Isaran. No te he dicho que me hagas. Un granjero, ¿eh? ¿Cuál es tu arma? Eh, ¿mi arma? Casi siempre uso el hacha de mi padre cuando los nuevos atacan a las cabras y esas cosas. El hacha de mi padre. El hacha de mi padre. No te preocupes. Creo que podremos hacer de ti un Guardia del Alba. Ten, coge esta ballesta y enséñame cómo disparas. Oh, ballesta. Eh, ¿no me das una a mí? Nunca he... No me das una a mí, pasa de mí. Muy bien. Lo mejor para matar vampiros. Ten, dispara unos virotes a aquellas cajas. Vale, cuando sea vampiro tengo que tener cuidado con las ballestas. Muy bien. A ver. Cuidado por el retroceso. Cuesta un poco acostumbrarse. Eh, cómo mola. Sí señor. Bueno, no está mal. A ver, dispara otra. Vamos. Abunda, bam. Nice. Bueno, pues a ver si consigo yo una. A ver si terminan estos algún día o se van a quedar aquí practicando el tiro. Bueno, pues parece que sí. ¡Eh! Jejeje. Hola pequeñina. Come with daddy. A ver, vamos a probarla. Armas... Ballesta. Y el problema es que... Esto debe usar saetas, imagino. No creo que use... Bueno, voy a poner favoritos. Y me lo voy a poner en el 4. Ahí está. Ehm... A ver. 4 he dicho. Vale. Vale. Necesito virotes. O saetas. Ah, aquí hay. Vale. ¡Hostia, vale! Es que está tirando el tío. Ok. Munición infinita. Vale, vamos a probarla. Oh, hostia. Es bastante potente, ¿no? Ahí tiene bastante caña, sí señor. Bien, bien, bien. No está mal. A ver, un poco más lejos. A esto. Vale. Ahí. No. Que cojas. Eso. Bien. No está mal. No está nada mal. Unas manitas. Unas bajas. Demostraron nuestra debilidad. No quiera estentar que te enfrentes a la misma ordalía y fracases como nosotros. Me voy a la cripta del nicho Lóbrego. Tal vez pueda prestarte mi ayuda, por escasa que sea. ¡Eh! ¡Un ladrido! ¡Oh! ¡Un cachorro! ¡Hostia, qué guapo! Con la armadura y todo. ¿Hostia, que los usan para pelear? ¡Qué guapo está! ¡Sí, señor! Esto es un perro y lo demás son tonterías. ¡Muy chulo! ¡Sí, señor! ¡Ey! Aquí hay otro. ¿Qué pasa, chiquitín? ¡Dios! Me están entrando ganas de dormir. ¡Lo bueno! ¡No! ¡Tú tienes que ser vampiro! ¡Vampiro! ¡Vampiro! Lo voy a tener que repetir muchas veces. Cuando acabe de ser vampiro, en serio, voy a volver a jugar. Y os voy a traer al hombre lobo, pero vamos. Directo. A ver. ¿Dónde estoy ahora? ¿Esto es una cueva o algo así? ¿Qué tienen estos montados? ¡Lol! ¿A los gatos... ¿A los gallitas les gustaría mojarse? Vamos a comprobarlo. ¡Eh! ¡Ja! Llevo una saeta en la mano. Vale. Una viruta la llaman aquí. A ver, que por aquí... Dios, qué ganas tenía que salir a la expansión, ¿eh? Tenía muchísimas ganas. La verdad es que me he alegrado de ver a la gente con ropa. Porque cuando escuché de eso de que salió en Xbox y la gente estaba en pelotas y demás... ¡Madre mía! Me daba algo, ¿eh? O sea, ¿cómo pueden sacar una expansión con esos fallos? Ha sido... Ha sido... ¡Uff! ¡Dazastroso, eh! El principio de la expansión. Por lo menos en Xbox. Ha sido fatal. Bueno, luego lo arreglaron con un parche y demás. Pero... ¡Madre mía! ¡Qué locura! No hay enemigos. Por aquí no hay nadie. Vale. ¡Oh! ¡Dios! Un trágico final. Para una rata. ¡Je! Trampas a mí. Maestro en sigilo. Esto sí ya... ¡Dios! ¡Los pinchos! Vale. No sé por qué lo abro si está vacío. ¡Dinero! Esto... Está un poco raro este... Este sitio. Voy a disparar una flechita por ahí. No sé. No hay enemigos. Es una cueva bastante rara. Tiene trampas por todas partes. A ver. Vale. Vale. ¡Eh! Vale. Aquí tenemos aún más... Más munición. Esto... Levanto uno y se cierra el otro. ¿Qué me estás contando? Ah, coño. ¿Será que...? Bueno, espera. Vamos a usar la ballesta. Que seguramente es para entrenamiento esto, entonces. ¡Eh! Pero no se tenía que bajar la otra. Y se baja esta. ¡Hola! ¡Esto me está trolleando! A ver. Subes esta. Y ahora le doy a esta y se bajan las dos. Pues ni puto caso. ¡Ah! Amigo. De acuerdo. Entendido. ¿Y esta qué hace? Levanta. ¡Lol! Pero se ha cerrado la puerta. Vale. A ver. Y si... ¿Me pongo aquí? ¡Oh! ¡Hostia! Eso ha molado, ¿eh? ¡Dios! Siento que me entiende a Jones. Oh, ¿de la otra puerta cerrada? ¡Joder! ¿Cuántas? ¡Ah! Vale. Vale. Ya está. Oye, esto debe ser un sitio de entrenamiento para los guardias estos del alba. Porque... No hay más que... Anda, coño. Vale. ¿Qué tengo que pararme en las tres? Vale. Un librito por aquí. Bueno. No voy a ponerle la hora. Me echaría una hora leyendo. Vale. Que los libros de Skyrim son larguillos. A ver, ¿cómo hago para pisar los tres? Tengo que colocar un objeto encima. A ver qué hay por aquí. Venga, manzanas. ¿Pongo manzanas? ¿No? Voy a poner manzanas. ¿Qué pasa? Ah... 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 Manzana, manzana, manzanita, manzana... Aquí está. Vale. Eh, ahí quieta. Vale. Siguiente. Me paro yo aquí. Vale. Ya está. Bueno. Eh... ¿Dónde está? Son tan pequeños. No los veo. Esto. Esto está lleno de pruebas, eh. Me imagino que es una sala de entrenamiento porque no hay enemigos. O sea, si no hay enemigos. Hostia. Ah, vale. Una palanjita aquí. Y abrimos. Too easy. Too easy. Vale. Bueno. Eh... Seguramente haga algún live. ¿Cómo robar todo el bubua por aquí? Haga algún live de Skyrim Dawnward. La verdad es que tengo muchas ganas. Ya sabéis. Los live. No me sale. Eh... Los hago los fines de semana. Así que preparaos este fin de semana. Para algún live de Skyrim. Y le tengo muchas ganitas. Es... A ver qué hay por aquí. Bueno, voy a dejar de ninjaar todo lo que vea porque voy a tardar una hora. Bueno, si hay lingotes, bienvenidos sean. Bueno, vamos adelante. Este vídeo va a ser entrando en la cueva de los guardianes de la Alba. Madre mía. Sala de entrenamiento de la guardia de la Alba. Una hacha. ¡Clic con mi hacha! Venga, vamos a darnos vida. Dios, estoy como niño nuevo, ¿sabes? Ahí explorando todo, viendo todo. A ver qué hay de nuevo, qué hay por aquí. Qué se puede usar. Lo de las ballestas. Todo... Todo... Espera, hasta hace... La mía, ¿cuánto daño hace? 68. Vale. Tengo que mejorarlo también. Todo el rollo. Con herrería. Bueno, listo. Vamos por adelante. Blanquita. Y Fetuki. Lol. Eh, pero... Oigo agua ahí abajo. Espera. Había otro camino por aquí. Uh, sitio secreto. Lol. Esta cascada me suena. ¡Lol! Es el principio. Vale, he vuelto al principio. Me cago. Bueno. Bueno. Vamos a salir de aquí porque esta es una sala de entrenamiento. Yo quiero empezar ya con lo de los vampiros. Con la guardia. Con lo que sea. Con la expansión. En general. Así que vamos a explorar un poco más el monasterio, el templo, el castillo, la fortaleza. Lo que sea que sea esto. Vale, esta es la puerta de arriba. Y bueno. Como os digo. Esperad muchos vídeos de Skyrim a partir de ahora en mi canal. Un botis también, ¿por qué no? Un brico. A ver si da alguna misión, alguno. Y bueno. Creo que voy a ir cortando. Voy a empezar a preparar toda la serie nueva que va a venir. Muy guapas les viste. Sí, sí, yo. Bueno. Bueno. Bueno, nada más por este vídeo. Preparaos para una serie completita. Completita una maratón de Skyrim en mi canal. Y los live el fin de semana. Nos vemos en el siguiente vídeo.